¡Vamos! ¡Tú arriba, vamos! Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chomita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chomita bendice ¡Vamos! ¡Tú arriba! ¡Vamos! ¡Tú arriba, vamos! ¡Tú estás cariñando al tronco si no le quieres tome! ¡Tú estás cariñando al tronco si no le quieres tome! Saca la mano, ¿saca lo bien? Saca la mano, si no la quieres perder Saca la mano, ¿saca lo bien? Saca la mano, si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender, me saca las manos y también saca los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender, me saca la mano, si vas grabando ¡Vamos! 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 Vuestros fueron matuches que llevo en 500 años y todavía no los pueden dominar, siguen tocando entrada a su auditorio y todavía no los pueden dominar y van a pasar mil años y todavía no los pueden dominar. Vuestros fueron matuches que es verdad, somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vera se enciende, una la bendice. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vera se enciende, una la bendice. Sobre la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y la bendice Sobre la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y la bendice ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Saca la cabeza, si no la quieres perder! ¡Saca la mano, saca la cabeza! ¡Saca la cabeza, si no la quieres perder! ¡Saca la mano, saca la cabeza, si no la quieres perder! ¡Saca la mano, saca la cabeza, si no la quieres perder! ¡Aye! 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 ¡Suscríbete!